A gozar los carnavales, Jaime y Aníbal Cabanillas, Wilmer Paredes, arriba San Marcos. Cantando mi carnaval, me voy por donde yo quiera, cantando mi carnaval, me voy por donde yo quiera, y así cantando y bailando, consigo mi quinceañera, y así cantando y bailando, consigo mi quinceañera. Cómo me gusta su cuerpo, de esa linda muchachita, cómo me gusta su cuerpo, de esa linda muchachita, esa azulita mirada, y también su cinturita, esa azulita mirada, y también su cinturita. Y arriba la cervecita, Fernando Armildo, Renan Carrera, Mario Fernando. Y San Martín la me ha dicho, tiene un mal resentimiento, y también su cinturita, me ha dicho que yo le miento, yo siempre he sido sincero, tiene un buen besamiento, claro que a ellas las quiero, pero no pa' casamiento. Mi Chotanita y San Miguelina, mi San Fabina, me hacen dudar, mi San Marquina y Cajababina, no sé con cuál yo me deje dar. Mi Chotanita y San Miguelina, mi San Fabina, me hacen dudar, mi San Marquina y Cajababina, no sé con cuál yo me deje dar. Mi Chotanita y San Miguelina, mi San Fabina, me hacen dudar, mi San Marquina y Cajababina, no sé con cuál yo me deje dar. Mi Chotanita y San Miguelina, mi San Fabina, me hacen dudar, mi San Marquina y Cajababina, no sé con cuál yo me deje dar. Vamos al Valle de Condebapa, Alex Fabina. ¡Gracias!